En 2016 publiqué el vídeo actualmente más visto de mi canal, mi pajarera hecha a mano. Hoy, seis años después, os muestro el estado en el que se encuentra y haremos algunos cambios rápidos que le darán un toque mucho más limpio y renovado, ya que el uso y aún haciendo limpiezas y desinfecciones frecuentes, los materiales dejan de tener ese aspecto tan higiénico. En el vídeo de hoy sustituiremos las bases, comederos y bebederos de nuestra jaula. En este caso utilizaremos unas láminas de vidrio plástico, que para mi gusto es lo más fácil y rápido de limpiar, y también lo más duradero a la hora de conservar en un buen estado. En concreto he utilizado dos de estas láminas, que encontré en Leroy Merlin. Tienen unas dimensiones de 2 x 1 metro y 2 milímetros y medio de grosor. He utilizado una de ellas para toda la superficie de abajo, y la otra hecha dos divisiones para la parte central, ya que me es más cómodo para las limpiezas semanales e incluso para cuando hago alguna separación de mis aves, como es el caso de ahora, que tengo los periquitos en un lateral, exóticos arriba en el otro lado, y haga pornis en toda la parte inferior. Como veis la forma de trabajar de este material es bastante sencilla, ya que simplemente con un cúter podemos realizar los cortes que necesitemos y después simplemente doblar hasta partir por la línea marcada. Para que os hagáis una idea, estas eran las bases que estaban puestas. Algunas de ellas ya no eran de un material plástico liso, por lo que la humedad entraba en el interior y creaba manchas con un aspecto muy poco higiénico. Además, los últimos utilizados no eran totalmente blancos, sino transparentes, por lo que las manchas de los propios pájaros ya eran difíciles de eliminar por completo. Este es el resultado tras el cambio de las bases. Mi error al hacer esta jaula fue que la base fuese de madera. Como veis es una pajarera que se encuentra la mayor parte del tiempo en exterior y las limpiezas y desinfecciones se realizan con abundante agua, por lo que este material se deteriora más fácilmente. Por otro lado los pájaros. Los periquitos se agaportan y siempre van a intentar entretenerse con todo aquello que puedan picotear y romper, y la madera no es buena idea para este tipo de aves. Para el mantenimiento de la jaula también hemos cambiado todos los bebederos y comederos de mis pájaros. Anteriormente tenía algunos de plásticos que por el uso ya no quedaban del todo higiénicos, un aspecto viejo, por lo que este cambio se han reemplazado por todos los comederos y dovederos de aluminio y acero inoxidable. En este caso yo los compré en Amazon. ¡Gracias! 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 La jaula en general con 6 años de uso se encuentra en muy buen estado es cierto que le vendría muy bien una vuelta para dejarla todo mejor aún. Espero poder hacer una segunda parte de este mantenimiento con los cambios que tengo en mente y poder enseñarlos.